Secretos de los Famosos La imagen de Shakira que es celebrada por sus seguidores La famosa cantante internacional Shakira es una de las mujeres más bellas de la industria musical Pero hace unos días fue el blanco de un ataque virtual Pues intentaban humillarla por tener celulitis y seguidoras la defendieron Shakira recientemente cumplió 43 años y vaya que lo celebró pero en grande Ya que lo hizo dando una gran muestra de su talento en el medio tiempo del Super Bowl Al lado de Jennifer López, sus temas más famosos y su movimiento de cadera Fueron sensación en todo el mundo y miles de fans alabaron lo bien que se ha conservado a sus años Y es que si algo ha distinguido a Shakira además de su humildad, talento y encanto Es la forma en que ha creado una maravillosa familia al lado de su pareja El reconocido futbolista Gerald Piqué De donde han llegado dos hijos que son la prioridad de la pareja Siendo mamá, pareja, empresaria, cantante, compositora, bailarina y más Podría sonar a que Shakira tiene una vida llena de ocupaciones Y aunque la realidad es así, eso no ha sido impedimento para cuidar su figura Y sin abusar de procedimientos estéticos La controversia inició cuando un seguidor de Shakira compartió una imagen de la cantante En un evento donde portaba un vestido y botas Al sentarse quedó al descubierto la celulitis de sus piernas Shakira se encontraba en un evento en el que vestía botas largas de cuero Y un blusón corto que dejaba ver sus contorneadas piernas Con su cabello suelto que usualmente porta Las imágenes de las imperfecciones de la intérprete de Waka Waka Se viralizaron y comenzaron a criticarla Pero muchos fans hicieron algo para contener las burlas en contra de la colombiana El hombre intentaba evidenciar en Instagram Las imperfecciones de la cantante colombiana Shakira Pero la sorpresa fue lo mucho que las seguidoras de la cantante celebraron la imagen En lugar de criticarla, pues señalaron que eso confirmaba que Shakira Era una mujer real y que no tenía por qué avergonzarse Las seguidoras de la famosa cantante colombiana Shakira Mencionaron que esto les hacía admirarle aún más Y que aplaudían que mostrara este detalle de su cuerpo Para normalizar la existencia de la celulitis en mujeres jóvenes y maduras El pasado 2 de febrero, cuando Shakira y Jennifer López compartieron el escenario Ambas lucieron impecables, por lo que esta imagen sorprendió Pero engrandeció aún más la imagen de la cantante colombiana Shakira al mundo ¿Y tú qué opinas de este seguidor que quiso evidenciar a Shakira? ¿Y sus fans la defendieron? Déjanoslo saber en los comentarios Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales Y no olvides suscribirte a este canal Esto fue Secretos de los Famosos Soy Carla, hasta el próximo secreto